Good morning, ¿qué tal? Mis niños y niñas de primer grado B. Es un gusto para mí, pues, estar trabajando acá con ustedes con la materia de ciencias naturales y vamos a hablar este día acerca de los desastres naturales. Este tema no es nada nuevo para nosotros porque la semana pasada logramos ver un poco de ello en la materia de sociales. Como las materias van de la mano, entonces vamos bien, ¿verdad? Vamos a dar inicio entonces. Tenemos acá diferentes desastres naturales. ¿Cuál es el primero que nos vamos acá? Este es una erupción volcánica, ¿verdad? Tenemos también acá inundaciones, tenemos tsunami, ¿verdad? Huracanes, terremotos, etcétera, ¿verdad? Damos inicio entonces. Vamos a la siguiente imagen. Inundaciones. Las inundaciones se producen cuando caen lluvias intensas para el paso de tormentas, de tormentas tropicales o huracanes, lo cual hace que los ríos y los lagos se desborden. Pueden ser provocados por construir viviendas a la orilla de ríos y quebradas. Por acá tenemos la imagen. También se debe a la tala de árboles y la erosión del suelo, ¿verdad? Esa tala de árboles desmesurada, ¿verdad? Que llevamos, provoca la erosión del suelo, ¿verdad? Y por lo tanto, pues, el agua ya no es absorbida, ¿verdad? Con mayor facilidad con la tierra, sino que se va de paso. Y eso provoca la inundación también. La acumulación, ¿verdad? Las grandes acumulaciones de basura que se tiran en la calle, ¿verdad? Por eso debemos de ser más conscientes de que si tenemos necesidad de botar algo, lo guardamos en la bocita y cuando lleguemos a un basurero cercano, botarlo ahí. ¿Por qué? Porque si observamos acá, hay demasiada basura, ¿verdad? Y es lo que se debería de evitar, ¿verdad? Para evitar ese tipo de inundaciones, ¿verdad? Por la ciudad. Muy bien, vamos a la siguiente. Tenemos incendios forestales. Los incendios forestales se dan cuando el fuego se propaga sin control sobre un bosque, una pradera o matorral, quemando todo a su paso, causando muchas pérdidas de árboles, animales, daño en el suelo y causa enfermedades respiratorias. Se pueden originar por la caída de rayos durante una tormenta, ¿verdad? Y también por el mal uso, por el mal uso o un descuido del fuego, ¿verdad? Que por acá observamos unos señores, ¿verdad? Que están en una fogata, pues puede provocar eso un incendio si no se tienen las medidas, ¿verdad? Las medidas para evitar. Muy bien. Estos incendios pueden producir, ¿verdad? Muerte de árboles, ¿verdad? Lo que estábamos mencionando. Que sirven de casa o alimento para muchos animalitos, ¿verdad? La pérdida de nutrientes de suelo y enfermedades respiratorias que les acabo de estar mencionando. ¿Verdad? Vamos al siguiente. Terremotos. Son fenómenos naturales provocados por movimientos internos de las placas cetónicas de la Tierra. Ya que libera energía que hay en su interior, la cual se acumula a lo largo del tiempo o también se origina por erupciones volcánicas, ¿verdad? Por acá lo tenemos, entonces, una calle ahí destruida, ¿verdad? O se puede producir por la erupción volcánica o por el movimiento de las placas cetónicas. Muy bien. ¿Qué hace en el caso de un terremoto? Bueno, antes, tenga siempre un botiquín, ¿verdad? De primeros auxilios, linternas, radio y baterías. Mantenga sus suministros de agua y comida. Debemos grabar un plan para saber qué hacer y dónde reunirse después de que haya dejado de temblar. Localice los lugares más seguros en su vivienda, bajo mesas sólidas o bajo marco de puertas. Durante el terremoto, ¿verdad? Mantenga la calma. No corra. Aléjese de las ventanas de vidrio. Coloque al lado, colóquese al lado de las columnas o en esquinas de la casa. La proteja en su cabeza. Pero también debería recharse, cubrirse la cabeza y sosténgase a una estructura fuerte. Ejemplo, bajo una mesa, bajo el bintel de una puerta, etc. Después del terremoto, si hay heridos, tira auxilio a los cuerpos de socorro. Encienda la radio para escuchar las recomendaciones de las autoridades. Y manténgase lejos de los postes estables eléctricos o algo. Lo más importante en una situación así es mantener siempre la calma, ¿verdad? Mantener lo más posible la calma mientras pasa el movimiento, ¿verdad? Y seguimos las instrucciones de las autoridades. Muy bien. Vamos a la práctica entonces. Tenemos por acá. Dí qué palabra se forma en cada caso, ¿verdad? ¿Qué palabra se forma si juntamos lluvia y lluvia, ¿verdad? Y acá, viento. Y acá, pues, está fácil, ¿verdad? Escribe cómo se llaman estas destapes naturales, ¿verdad? Vamos a colocar acá, ¿qué es esta luna? Erupción volcánica, muy bien. Por acá sería un huracán, una inundación, un terremoto, ¿verdad? Escribe cuáles destapes naturales ocurren con más frecuencia en el país. ¿Cuáles sucederán con más frecuencia? Eso lo dejo a ustedes de la tarea que nos averiguemos, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Escribe palabras que rimen con las siguientes, ¿verdad? ¿Qué palabra rima con orilla? Ajá, entonces sería, podría ser villa, ¿verdad? ¿Qué palabra rima con erosión? Acumulación, podría ser. ¿Qué palabra rima con tala? Tala, ¿verdad? Podría ser. Ustedes pueden colocar otra si gusta. Busca en el periódico imágenes de inundaciones, luego pégalos y escribe los daños que ha observado. ¿Verdad? Tenemos ahí un periódico de una revista, colocamos ahí la imagen, ¿verdad? De una inundación y, o lo puede dibujar, ¿verdad? No hay ningún problema. Lo dibuja y escribe por acá, ¿verdad? Los daños que se observan. Número tres. Subraya las medidas de prevención para minimizar los daños de las inundaciones. Ahí van a subrayar, ¿verdad? Las medidas de prevención, ¿verdad? Veamos acá una. Estirar la basura en cualquier lugar, sigue lo que les decía. Hay que guardársela y llevarlas al basurero que corresponde. También evitar construir viviendas a la orilla de ríos y quebradas. ¿Verdad? ¿Qué más? Cortar las hojas de los árboles y plantas, promover campañas de reforestación para evitar la erosión del suelo, mantener los desagües sin basura para que el agua circule con facilidad. Habiendo leído, podemos iniciar subrayar, ¿verdad? Las medidas de prevención. ¿Tirar la basura en cualquier lugar? No, ¿verdad? Nunca lo he mencionado. Hay que guardársela ahí, quedarla en la basura corresponde. ¿Necesitar construir viviendas a la orilla de los ríos y quebradas? Sí, ¿verdad? Entonces, subrayamos. Luego tenemos cortar hojas de los árboles. No, ¿verdad? No ayudé en nada. ¿Promover campañas de reforestación? Sí, ¿verdad? Subrayamos. ¿Mantener el desagüe sin basura? También, ¿verdad? Muy bien. Vamos al siguiente. Tenemos por acá, responde sí o no en los siguientes casos. ¿Suena igual daños y paños? Sí, ¿verdad? ¿Suena igual fuego o fuego? Sí. ¿Suena igual quemando y mando? Sí. ¿Suena igual rayo y fuego? No, ¿verdad? Es decir, no. No suena igual. Muy bien. ¿Suena igual plana y llena? Sí. Muy bien. Marca con un enjilas acciones que le pueden provocar un incendio forestal. ¿Verdad? ¿Cuáles son las acciones acá? ¿Acampar? No, ¿verdad? ¿Prende el fuego? Sí, ¿verdad? Acá hay otro señor también. Bueno, entonces viene esta cosa. Señala con rojo el camino que desea el bombero para apagar el fuego. Bueno, ahí muy creativos. Con rojitos. Hacemos llegar al bombero hacia el fuego. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. ¿De qué parte de cada pareja de palabras suena igual? ¿Cuál? Vamos a ver. Muy bien. Veamos. ¿Qué parte suena igual en placas y casas? Az. ¿Verdad? Az. Muy bien. Az. ¿Qué parte suena igual en tierra y sierra? Sería erra. ¿Verdad? Las dos llaman erra. Y aquí en terremoto y moto. Moto. ¿Verdad? Vamos a colorear de rojo el cuadro que corresponde a las oraciones de la arena. ¿Los terremotos son movimientos internos de la tierra? Sí. ¿Verdad? Entonces vamos a colocar aquí de rojo. Vamos a ver el cuadrito de rojo. Luego, ¿las erupciones volcánicas pueden provocar terremotos? Claro que sí. ¿Verdad? Es lo que mencionábamos aquí también de rojo. ¿Los terremotos ocurren a cada momento? No. ¿Verdad? Queda esta casilla vacía. ¿Verdad? Invertir completo la tabla. ¿Qué hacer en caso de terremotos? Es lo que estábamos mencionando. ¿Verdad? Entre el antes, el durante y el después. ¿Verdad? Aquí mencionábamos el antes. ¿Verdad? Que se puede elaborar un plan de emergencia y señalar las dudas de evacuación. Tener alcance, número de telefónicos de emergencia, una linterna y una radio con baterías. ¿Verdad? Esto sería el antes. ¿Verdad? En el durante, mantener siempre la calma y no correr. Situarse al lado de un mueble con las rodillas dobladas y pegadas al pecho. ¿Verdad? Y el después, evacuar en forma ordenada y buscar un lugar seguro. No usar elevadores. Desconectar aparatos eléctricos. ¿Verdad? Esto sería prácticamente lo que salía en este cuadro. ¿Verdad? Veamos acá. Muchas gracias por su atención. ¿Verdad? Pasen un par de vías y a todos por hoy para la materia de ciencia. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.